H-Pack es la primera clínica en Chile en ofrecer Excel, la nueva tecnología inglesa para tratar la celulitis y reducir volumen de la cintura. Nosotros siempre estamos innovando trayendo la mejor tecnología certificada. Existen tres versiones de H-Lipo. La primera es un láser rojo visible con 36 diodos de 650 a 660 nanómetros que estimula la liberación de la grasa contenida en las células adiposas de manera indolora y no invasiva por tratarse de un láser frío. Al degradar la grasa en ácidos grasos y glicerol de manera natural, las células grasas disminuyen su tamaño. Esta grasa quedará lista para ser metabolizada mediante ejercicio aeróbico. Usted puede pensar, ¿quiero que las células grasas solo reduzcan su tamaño o quiero que desaparezcan? Se ha demostrado que el cuerpo tiene una memoria y aunque hagamos lo que sea, siempre tendremos el mismo número de células grasas. Con la liposucción quirúrgica se eliminan las células grasas no deseadas, pero con el tiempo vuelven a aparecer en otras zonas, como por ejemplo alrededor de los órganos, los brazos, los muslos, la espalda o cualquier otra zona. Esto es real e incluso fue publicado en revistas de prestigio como la revista The Lancet. La bioestimulación de las vías naturales para la eliminación de la grasa es una manera sana de ponerse en forma y esculpir el cuerpo aprobado por la FDA desde marzo de 2012. HVAC ha ofrecido este servicio a cientos de pacientes hombres y mujeres desde entonces, con excelentes resultados incorporando esta tecnología a nuestro protocolo médico Lipo-Igum. La segunda versión, Ailipo Ultra, añade un segundo cabezal de vacuum massage, que hace un masaje mecánico que produce un drenaje linfático, despega los tabiques fibrosos que se encuentran acortados, produciendo hoyos en la piel, aumenta la oxigenación y mejora el flujo sanguíneo. Además, emite láseres fríos indoloros de 785 nanómetros para aumentar la producción de colágeno y tensar la piel tratada, lo cual aumenta su eficacia en todos los casos de celulitis. La tercera versión es la Ailipo Excel, que tiene 36 láseres de diodo rojo visible más 12 láseres de 785 nanómetros para una penetración más profunda y mejores resultados en las zonas rebeldes. Como si fuera poco, también incluye el vacuum massage más láseres para estimulación del colágeno y radiofrecuencia para mejorar aún más la calidad de la piel. Una plataforma completa de cuatro tecnologías en un mismo equipo. Seguiremos ofreciendo nuestro completo programa médico LipoGym con la de Lipo de primera generación, con el que ya tenemos muchos resultados, los que ustedes pueden ver en nuestra página web www.hback.cl. Y ya tenemos disponible un nuevo protocolo médico LipoCell con el LipoUltra y con la de nueva Excel de tercera generación. LipoCell es un tratamiento médico especialmente formulado para atenuar la celulitis y para reducir hasta dos tallas de la cintura en tan solo un mes. Al igual que todos nuestros programas médicos, incluye evaluación kinésica, control de exámenes por médico, evaluación, asesoría y entrega de minuta personalizada por nutricionista. Seguimiento cada 15 días con el objetivo de conseguir las metas planteadas al comienzo de tu programa. Te invito a que agentes una evaluación y compruebes por ti mismo los beneficios de ser atendido en HBAC. Visita www.hback.cl. ¡Mira nuestros resultados! HBAC. Transformando vidas. Música Música